Las dos acaban de dar, en el reloj de la audiencia, las dos acaban de dar. Pendiente de mí, y sentenciao, ay Dios mío, que paz hará hoy. Si porque yo he nacido, gitano, ay no crea que soy malo. Cabemos buenos y malos, y también somos cristianos. No crea que soy malo. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y tu nombre? ¿Tú no habías dicho tu nombre? Pedro ¿Y tu madre es española? ¿Era? ¿Tú no habías dicho tu nombre? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!